El 14 de agosto, Simu Liu, estrella de la futura película de Shang-Chi, desafió al CEO de Disney, Bob Chapek, y lo hizo de forma que los titulares, no solo de blogs o canales de YouTube, sino de la industria, prestaran atención. Para aquellos que vieron nuestro video sobre los deliberados movimientos de ciertos jugadores en Disney para remover a Bob Chapek, un video que, por cierto, sacamos horas antes de que esto pasara, esto no debería sorprenderlos. En este video, empezaremos analizando el por qué el actor de Shang-Chi está tan molesto. Reiteraremos aquellos jugadores en Disney que buscan remover a Chapek, y veremos cómo exactamente entra Shang-Chi en esta nueva guerra civil de Disney. Durante la llamada de inversionistas del segundo cuatrimestre en mayo de este año, Bob Chapek anunció que Free Guy y Shang-Chi tendrían estrenos en cine exclusivos por 45 días. Esto fue en mayo, recuerden, y aclaró que la decisión en ese momento estaba basada en el reciente incremento de la confianza en los cines. Bueno, unos meses después, en la llamada del tercer cuatrimestre, o sea la semana pasada, Chapek dijo que en el caso de Free Guy, una película que Disney heredó de la Fox, no tenían más opción que mantener la exclusividad de 45 días para los cines, debido a los contratos que fueron hechos antes de conseguir la película. Lea C, esta estará en HBO Max, por tanto no tenían la libertad de hacer con ella como lo habían hecho con otras películas, o siquiera ponerla en Disney+. Esto implica que, de haber querido, hubieran retrasado a Shang-Chi una vez más, e incluso podían solo ponerla ya en Disney+. Ambos casos tienen sus defensas, considerando que estamos ante una alerta delta mundial con la taquilla. Pero incluso si ese es el caso, Disney no hará ninguna. Shang-Chi seguirá con su salida para el 3 de septiembre y será un estreno exclusivo en cines por 45 días. Puede que tengan otros motivos para esto, pero ya hablaremos de eso. Durante la llamada, Chapek le informó a los inversores, Con Shang-Chi pensamos que sería un experimento interesante para nosotros, porque solo tendrá una ventana de 45 días. Así que, el prospecto de ser capaces de sacar un título de Marvel al servicio de streaming directamente luego de los cines exclusivamente por 45 días, será un dato más para informar nuestras acciones con futuros títulos. En pocas palabras, Chapek relegó a Shang-Chi a ser un experimento interesante y solo un dato más para informar nuestras acciones con futuros títulos. Y para colmo de arrepentimiento, dijo también que ese título estaba planeado para un ambiente cinéfilo más saludable, que varios tomaron como si ya pasaron de la película, como si supiera que iba a ser un desastre. Simu Liu, o sea, Shang-Chi, no tomó bien la descripción de Chapek de su película. Este tuiteó, No somos un experimento. Somos los desvalidos, los subestimados. Somos los que rompen las barreras. Somos la celebración de la cultura y alegría que persevera luego de un largo año. Somos la sorpresa. Estoy bien prendido para hacer historia el 3 de septiembre. Acompáñennos. Este tuit parece implicar que los comentarios de Chapek fueron una especie de referencia a una historia étnica y cultural sobre el elenco, que claramente no hizo. El experimento se refería más a la estrategia de salida de la película. Aquellos que hicieron los comentarios en referencia a la etnicidad de la estrella y la representación en la película fueron los fans en las redes sociales chinas. Y para que conste, los fans de China parecen considerar esta película culturalmente ofensiva y a la estrella Simu Liu... ¿Cómo decirlo? Muy por debajo del estándar chino de belleza. Sí, llamémoslo así. Y eso fue una manera elegante de decir que piensan que es feo. De hecho, la película ni saldrá en China, porque el Partido Comunista tiene problemas con ella. Algo que ya discutimos y doblamos en un video anterior, así que vayan a verlo. Link en la descripción. Incluso así, este tuit está siendo diseminado por publicaciones por todos lados, frecuentemente con un mensaje anti-Bob Chapek. Incluso en Hollywood Reporter y Variety, y ellos no tienen el hábito de hacer una historia cada que un actor comenta algo sobre un comentario de alguien más. Cuando lo hacen, usualmente significa que, como voceros de la industria, se hicieron algunas llamadas para asegurarse de que la historia tuviera un impacto. Como describimos en el video anterior, la demanda de Scarlett Johansson sobre el estreno de Black Widow podría ser solo una parte de una guerra civil interna sobre poder y posiciones en Disney. Le sugerimos ir a ver ese video, porque está bien interesante la cosa. Pero, en resumidas cuentas, Bob Chapek está haciendo cambios drásticos en Disney, y estos cambios están haciendo enojar a mucha gente poderosa, ya que les está sacando su seguridad laboral y su poder. Bajo el mando del Bob anterior, los jefes de los estudios, como Kathleen Kennedy o Kevin Feige, disfrutaban de una autonomía casi completa para hacer lo que se les cantara, así como contratos muy lucrativos de varios años. Si decidieran, por ejemplo, cambiar las franquicias de Disney a ser herramientas de activismo político a costa de los accionistas, no había nadie que les dijera que no, ni podían prevenir que lo hicieran al removerlos. Ahora esto terminará con Bob Chapek. Chapek ha quitado autonomía a los jefes de los estudios, y se lo dio a distribución y merchandise. Merchandise, por su lado, tendría relación directa con los licenciadores terceros, lo cual es una relación directa con la audiencia, o sea, preferencias de estos. Y estos son, bajo Chapek, a quienes los jefes de los estudios deben responder. Además de eso, estos jefes ya no disfrutarán de contratos de varios años y seguridad laboral completa, ya que Chapek los reemplaza con contratos de corto plazo. Y para ser renovados, distribución y merchandise ahora tendrán voz y voto sobre dicha decisión. ¡Exacto! Los jefes de los estudios ahora están sujetos a su propio escrutinio. Eso es muy peligroso para la élite que maneja todo Hollywood. O sea, a los amiguitos del ex-CEO de Disney, Bob Iger. Porque si Chapek incrementa los márgenes de Disney de esa manera, muy pronto su método será utilizado en todos lados. Algo más que seguramente se implementará serán límites a los contratos. Miles de millones de dólares en taquillas serán algo del pasado, pero los agentes, como el jefe de la CAA, Brian Lord, o sea, los jefes de Hollywood, no lo aceptarán, ya que eso devastaría sus cheques también. Notarán que este es el agente de Scarlett Johansson, y fue él quien se fue en contra de Disney y Chapek sobre la demanda de Black Widow. Aparentemente, Chapek no es muy popular con aquellos que le servían cuando manejaba los parques de Disney. Pero para la élite de Hollywood, él está comportándose como alguien peor que Don Cangrejo. O sea, una amenaza a su poder. Pareciera que Chapek solo le sirve a los accionistas de Disney, y mientras la mayoría de estos piense que puede hacerles más dinero que cualquiera, estará libre para cambiar Disney como él quiera. La única manera de detenerlo es cambiando la opinión de los accionistas, y la mala prensa parece ser una buena herramienta para hacer eso. Y tal vez sea de eso que se trata la demanda de Scarlett Johansson, orquestada tal vez por su agente y jefe de la CAA, Brian Lord, y apoyada tácitamente por Kevin Feige y posiblemente Bob Iger. Nuestro buen amigo, escritor, productor e informador de Hollywood, Cameron Pasha, incluso predijo que habrá más y más prensa mala contra Chapek. Y eso sería el por qué estamos viendo tantos artículos sobre Shang-Chi por todos lados. Aquí aclaramos que esta parte es especulación y opinión. Pero más allá de ser un cierto experimento interesante, podría haber una razón por la que Shang-Chi se estrenará con una ventana exclusiva de 45 días, a pesar de que podrían ponerla en cualquier momento en Disney Plus si Chapek decidiera hacerlo. Black Widow es técnicamente la película menos taquillera del UCM hasta ahora, pero eso puede esconderse con su salida en simultáneo en Disney Plus. Para Shang-Chi no habrá tal excusa, la historia no recordará, ya saben, la Fuerza Delta. Solo su rendimiento, o mejor dicho, su caída debido a un pésimo rendimiento en taquilla. En un directo en nuestro canal de Midnight's Edge After Dark, nuestro viejo amigo y profesional de la industria, Script Doctor, apuntó el hecho de que, si Shang-Chi fuera un desastre, la demanda sobre Black Widow no tendría argumentos válidos. Disney puede argumentar que la salida a Disney Plus de Black Widow, de hecho, salvó la película. A pesar de lo que se sugirió con las primeras, y planteadas, coberturas sobre la demanda, nadie más ha dicho nada sobre otras demandas como la de Black Widow. No es de sorprender, pues Disney ya ha renegociado los contratos con La Roca en Jungle Cruise, y Emma Stone, de repente, tendrá una futura Cruela 2 de la nada. Eso deja a Scarlett Johansson aislada y sola en su caso contra Disney. Y cuando Shang-Chi no lo logre, eso la dejará a ella y a su agente, Brian Lord, sin ningún caso. Para Brian Lord, será, de hecho, mucho peor, pues lo dejará a él como alguien que habló en contra de Disney y Bob Chapek, o sea, sin dónde pararse. Como indica Script Doctor, hipotéticamente, no habría nada que prevenga que Chapek le diga a la CAA que, a menos que despidan a Brian Lord, Disney prescindirá de la CAA, lo que arruinaría a la mejor de las agencias de Hollywood. Ellos harían el sacrificio humano necesario para prevenir tal catástrofe. Claro que no decimos que eso es lo que pasará, pero si algo como eso llegara a pasar, Chapek bien podría acabar con una de las agencias más poderosas de la industria del entretenimiento. Ah, y si Shang-Chi llega a fallar, con Eternals, de hecho, en el horizonte, eso no se va a ver nada bien para cuando tengan que revisar el contrato de Kevin Feige. Ahora, estos sí son tiempos oscuros para Disney, y los mantendremos informados sobre todo lo que llega a pasar en español y en estéreo. Así que, si no lo han hecho ya, asegúrense de suscribirse y activar la campanita esa, para que no se pierda ninguna suculencia. Por ahora, solo dejen el like y lo que piensan de esto en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.